Tengo a Alba Nelly, por favor, Alba Nelly Presente, maestro Alba Nelly, mi amor Dime a ver, muchacha, yo te veo floja, ¿qué pasa? Maestro, yo hablé con usted y te quedo de habilitarme la cosa de la clase ¿Usted no me ha vuelto a escribir? Yo la escribí en la tonda, recuerdo Bueno, escriba mañana en eso de la nueva, por favor Está bien, maestro Brainy Sí, profesor Profe Sí, dígame Mire, yo le había dejado un mensaje Yo le había dejado un mensaje privado Que yo hoy no iba a poder participar en la clase Porque voy bajando de Santo Domingo para allá Y voy conduciendo Ah, bueno Y la exposición, entonces, ¿qué va a hacer? Usted me dirá cómo lo hacemos Si le mando un video O si la hago otro día Como usted me diga Tiene que hacer su exposición Haga su video y súbalo al grupo con la participación suya Ah, ok, mañana yo solo Si no, esta noche cuando llegue, profesor Ok, entonces, tenemos Presente, maestro Presente, Karina, maestro Presente, maestro Acá presento, maestro Luis Andrés Presente Marcia 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 Ok, Marcia está pidiendo entrada Marcia Matilde Presente Presente, maestro Mayra Alejandra Presente, maestro Mical Profesor, Marcia presente Si usted mencionó mi nombre ¿Qué hora fue que pude entrar? Hace rato Mical ¿Y cuándo está presente, Mical? Profesor Profesor, yo creo que Mical Es la que está escribiendo por el grupo de WhatsApp Con el nombre de Elena Ok, ok Tengo la consulta Robert Robert presente, maestro Robert Robert Yacel Yacel Presente profesor Yacel No lo escuché, presente Nelky Presente maestro Una pregunta Nelky, tú eres la persona que Estaba recibiendo Fuera No maestro Yo fui el que Entró tarde que tuvimos la Conversación No, yo sé, eso yo lo sé Pero hay una persona Que yo sé que tiene, que estaba Ahí que trabajando en esta reunión Ah no, no le sabría decir No maestro Profesor, Mical presente Mical, claro Ya tú estás presente Bien, entonces Vamos con la actividad Que tenemos para hoy Por favor Vamos arriba Actividad que tenemos para hoy Por favor Lo va a hacer por orden de los grupos ¿Verdad maestro? Eso es lo correcto, sí Claro Primero El grupo Alba Sánchez Y el Bernal Sí, yo tengo aquí a Alba Y Breen ¿Dónde anda Alba? ¿Dónde anda Alba? Por favor ¿Dónde anda Alba? Maestro Sí La exposición era por grupo O sea, por el integrante ¿Cómo está distribuida? Ok, no Porque yo hice Mi exposición aparte Y sobre la muchacha También la hice aparte Ok, no No hay problema Ok Pero entonces Tenemos la importancia Relativa Evidencia Y auditoría Financiera Y fiscal Ya Breen Dio la excusa Él la va a hacer De manera individual O sea Va a ser la parte de él Alba Alba no está En la videoconferencia Sí, pero ella Entró a decir presente Y salió Ok Ella está ausente Como quiera Aunque haya dicho presente Está ausente Bien, entonces Tengo a Leiro En línea Eudani Por favor Sí, maestro Le envié Mi diapositiva Por el grupo ¿Por qué? No 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 Gracias. Ok, Deirolin. Sí. ¿Está presentando, maestro? Sí. Ah, ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Deirolin Montero y le estaré hablando sobre el dictamen de auditoría. El dictamen es el documento que emite el auditor como resultado de un examen de los estados financieros de una entidad económica. De acuerdo con normas y procedimientos de auditoría establecidos que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un amplio rango de usuarios, como por ejemplo las normas internacionales de información financiera. Su resultado principal es la opción profesional concreta y sintética que el auditor expresa respecto a los estados financieros. El dictamen de auditoría es un documento en donde se expresa la opinión de un auditor acerca de la razonalidad de los estados financieros en un determinado periodo. En ese sentido, existen diferentes tipos o clases de dictamen de auditoría, lo cual mencionaremos y comentaremos en la que presenta en la publicación. Pero antes de mencionarlo, es necesario conocer una de sus partes que conforman un dictamen de auditoría, que son las siguientes, que están los títulos de informe, que debe contener un título que contengan palabras independientes, como por ejemplo un dictamen de los auditores independientes. Está el párrafo introductoría, que están los estados financieros auditados en el auditorio, que se menciona la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros y la responsabilidad del auditor. Está en el alcance, que se refiere de manera general a los procedimientos de auditoría y las evaluaciones realizadas, como por ejemplo la evaluación de riesgo, de control interno, la aplicación del principio de contabilidad. Está el párrafo introductoría, que concluye que el auditor debe opinar a base de los resultados de la auditoría. El auditor puede indicar un dictamen ya sea sin saber dar, con saber dar, con obtención de opinión o con navegación. Puede pasar, maestro. Esos son los tipos de dictamen que mi compañera le va a hablar en el siguiente paso. Puede pasar, maestro. El dictamen de auditoría debe cumplir con las características siguientes, que sea preciso. Este debe contener desviaciones significativas de acuerdo a la naturaleza de la entidad y los objetivos de la auditoría. Puede ser conciso que contengan importancia y materialidad, que sea preciso en lo que pretende comunicar y objetivo que realmente informe hechos reales sin necesidad de que el dictamen conlleve a varias interpretaciones. Puede ser soportado o comprobado. Esto se refiere a las pruebas, documentación e información que sirve para validar lo afirmado en el dictamen. Ya, profesora. Ok, miren, una de la parte no más importante, pero sí, no deja de ser importante porque, de hecho, en el dictamen, cuando usted elabora, cuando usted termina todo el proceso de auditoría que nosotros ejecutamos, todos esos casos que ustedes tienen que emplear desde lo que son los procedimientos, las técnicas, la parte analítica, el uso racionable, empleando lo que son los procedimientos en cuanto a leyes, normas, reglamentos, reglamentos, la misma NAGAS o NIA, es decir, normas internacionales de auditorías, la norma internacional de la información financiera, todo eso. Luego usted concluye su trabajo, que usted depura su balanza de comprobación, como debe ser, que saca su estado financiero, todos los estados financieros. Entonces usted entra con la parte del dictamen, y el dictamen, tal y como lo dijo Deirolin, tiene que ver y tiene que cumplir con eso. La NIF, que tiene que ver, sobre todo para pymes, usted sabe que el segmento más amplio de nosotros, el espectro más grande de lo que es la actividad comercial, está mayormente concentrada en lo que son pymes, es decir, pequeñas, ¿verdad? Y medianas, sobre todo mis empresas. Entonces la NIF, la 8, que tiene que ver con eso, con el dictamen, lo pueden ver, de hecho, buscar más adelante y leerlo. Esa NIF, ahí establece claro, y la demás también, sobre qué debe informar el auditor y qué debe contener. Y de hecho, dice la NIF, que si el auditor falla y omite alguna de esas que establece la norma, puede ser sujeto de una sanción. ¿De acuerdo? Por eso le dice, claro, que usted debe emitir un dictamen, que sea que preciso, no puede contener desviaciones significativas. Cuando le habla de desviaciones significativas es, recuerden que nosotros vimos lo que tiene que ver con la importancia relativa. Yo le decía que la importancia relativa se concentra, sobre todo en aquellos aspectos que a veces no tienen materialidad, no tienen materialidad. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es la materialidad? Bueno, lo que se mide es lo siguiente. Usted está haciendo un análisis, por ejemplo, de la revisión de la auditoría de los gastos de la empresa, en un renglón X. Y resulta que usted se encontró una diferencia de 500 pesos y de mil pesos. O sea, donde usted está evaluando dos o tres o cuatro millones de pesos de gastos, usted encuentra mil pesos de diferencia. Eso no tiene materialidad. Eso no tiene materialidad. Porque eso al fin y al cabo no te va a variar el resultado, ni va a dejar de cumplir y de decir, dice que las normas y los procedimientos de la empresa se violentaron. Eso es mentira. Eso es mentira. Es que esos mil pesos pudo darse por alguna circunstancia. O sea, usted no va en su dictamen a agarrar, sobre todo no el dictamen, porque una cosa es el dictamen, otra cosa es la carta a la gerencia. En la carta a la gerencia, que son los hallazgos que usted encuentra, usted no va a perder tiempo de informar y de que usted encontró una diferencia de mil pesos. Eso es irrelevante. Eso deja mucho a veces que decir del propio auditor. Entonces, la parte de que debe ser conciso lo establece, es claro, pero el dictamen dice inclusive que tiene que decir y hablar de manera resumida de lo que son las políticas contadas de la empresa también. Debe decirlo. Pues bien, entonces, por eso ustedes ven que hay dictamen limpio sin salvedad. Los dictamen limpio sin salvedad son aquellos donde tú sabes que de acuerdo a la auditoría, el experticio que usted hizo, el experticio, no se encontraron ningún tipo de pruebas o de algún tipo de transacciones o de hallazgos que den origen a que usted tenga que hacer salvedad a los estados. Porque la salvedad se da es cuando tú sabes que hubo una violación de un procedimiento y que hay anomalías. Y que hay anomalías y tú como auditor debe hacerla saber. Debe hacerla saber. A la empresa no le conviene eso, la salvedad. Vuelvo y le digo, por más severa que sea la salvedad, la empresa no le conviene. Porque recuerden que la empresa esa información se la va a dar a terceros, principalmente a los acreedores, a las entidades bancarias, le va a dar la información. Entonces a ellos no le conviene cuando salen los dictamen con salvedad, porque eso lo ven las entidades. Las entidades se van a dar cuenta qué fue lo que ocurrió. Si hay una violación de procedimiento, si hubo un fraude, lo que sea. Entonces a la gerencia eso no le conviene. Lo que más se le conviene a una gerencia es que salga un dictamen limpio sin salvedad. Entonces a veces hay dictamen que son con atención, donde el auditor dice, no, yo no puedo dar una opinión sobre su estado. No puedo dictaminar. Bien. Ok, entonces vamos por favor a pasar con la otra compañera. Es Eudani. Eudani envió. Sí, maestra. Eudani envió. Eudani. Eudani. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo último que expresaste, ¿no se escuchó? Karina y Lester, por favor, van ahora. Karina y Lester. Sí. Ok, maestro, ¿puedo presentar? Sí, claro. De acuerdo. Déjeme darle entrada. Ahora sí. Diga Eudani, Eudani. Dale Lester. ¿Qué? ¿No se escucha? Todavía no hemos empezado. ¿Qué hace él? Ahora sí. Muy buenas noches. Le vamos a tratar sobre la opinión del auditor, opinión calificada y la opinión no calificada. Y los temas estarán impartidos por Karina Gómez y Lester Faith. La opinión del auditor, el auditor expresa un dictamen a través del cual emite un juicio técnico sobre los estados financieros de una entidad tomados en su integridad por la confirmación de que no puede expresarse una opinión. En el caso de que no puede expresarse una opinión, deben indicarse las razones que lo impiden. El dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría y el grado de la responsabilidad que esté tomando. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para ello, concluirá sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incongerle acciones materiales debidas a fraude o error, teniendo en cuenta tres consideraciones específicas. Estas son la conclusión sobre si ha tomado evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La conclusión sobre si los errores detectados no corregidas son significativos individualmente o de forma agregada. Y si los estados financieros han sido preparados de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Lo que incluye en especial tres informaciones importantes. Entre ellas podemos destacar si los mismos revelan adecuadamente las políticas contables aplicadas y estas son congruentes con el marco de información financiera, que era lo que estaba hablando ahorita el maestro. Si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Y por último, no menos importante, si revelan información adecuada que permitan a los usuarios, a quienes se destinan a entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. La dejo con mi compañera Leste para que le siga detallando sobre las opiniones del auditor. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, yo continúo, Nora. Continúo con lo que es la opinión calificada. ¿Se puede ver? Todavía. De acuerdo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ok. La opinión calificada es aquella en la que el auditor señala las reservas que tienen respecto a los estados financieros que él haya examinado. También se dice que las situaciones que provocan opiniones calificadas implican un alcance limitado en la auditoría por el auditor o información faltante o errónea. Un auditor también puede escribir una opinión calificada si descubre que dentro de la empresa no se están siguiendo las normas o los principios contables que son generalmente aceptables. La opinión no calificada es una afirmación de un contador calificado de que una auditoría de los registros financieros de una empresa indica que el mantenimiento de registros cumple con los principios y procedimientos contables generalmente aceptables. Es decir, es todo lo contrario a lo anterior. La mayoría de las compañías reconocen y gestionan cualquier posible problema antes de la entrega de los informes anuales. Incluso una opinión no calificada es una opinión, no una garantía. No certifica que eso haya sido de esa manera. O como hemos escuchado anteriormente, no tiene salvedades. Una opinión calificada sí tiene salvedades y una no calificada puede que no tenga. Los auditores pueden ser regañados por la falsificación generalizada de las cuentas, especialmente si la administración prepara metódicamente o la contabilidad fraudulenta. A veces un contable tiene la capacidad de cometer fraude y si el auditor no se da cuenta de esto en una opinión no calificada, es decir, que el auditor hizo mal su trabajo, es decir, no se dio cuenta de lo que estaba pasando dentro de la misma, pues por esto se contrata a un auditor para saber si dentro de la empresa se está cumpliendo con todos los principios que se debe regir la empresa en el ámbito de la contabilidad. Algunas veces la opinión no calificada es llamada como una opinión limpia. Y este tipo de documento establece que el auditor da fe de que dentro de la empresa no hay ningún tipo de irregularidades en los registros o estados financieros dentro de la misma. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Gracias por escuchar. Gracias, Lester. Maestro, permiso. Sí. Me escucha. ¿Usted no escucha nada de lo que yo dije? Sí, pero al final fue, mi amor, que no se escuchaba bien ya cuando estaba finalizando. Ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo. Lo que pasa es que ahora me cambié de dispositivo porque estaba muy lento en mi computadora. Ok, ya. Vamos entonces, por favor, con lo que siguen. Luis y Marcia. Aquí, presente. Marcia, ¿fue la que me envió? Aquí, profesor. Sí, profesor. Sí. Vamos, Fai, Anson. ¿Fue la que me envió? Buenas tardes Nosotros le estaremos hablando De los papeles de trabajo De que me volvimos a hacer Nuevas aleatorias Los expositores seríamos Luis Andrés Herrero Y Marcia Elizabeth Pérez ¿Puede pasar Marcia? Los papeles de trabajo Los papeles de trabajo Son los documentos En que el auditor Registra los datos E informaciones obtenidas A lo largo de su examen Y los resultados obtenidos De las pruebas realizadas La que le servirá Para poder elaborar Su informe O dictamen final Que deberá presentar Los papeles de trabajo Deben ser claros y concisos Respecto A las cuentas O operaciones A las que se refieran Así como El trabajo desarrollado Y la conclusión obtenida Esto se logra Estableciendo un mínimo De elemento Un mínimo De elemento Que es conveniente Tener en cuenta Al elaborarlo Al elaborarlo Paso Algunos de estos elementos Que deben conocer Todas las cédulas O papel de trabajo De auditoría Son Nombre de la empresa Nombre de la empresa Que se audita Fecha del cierre Del ejercicio examinado Título De Título De Descripción breve De su contenido Fecha En que Se preparó Nombre De quien Lo preparó Fuentes De donde Se obtuvieron Los datos Descripción Descripción Concisa Del trabajo Efectuado Y conclusión Pase profe Importancia De los papeles De trabajo Son De suma Importancia Porque En ello El auditor Respalda Y fundamenta No La anterior Ok Sí Importancia De los papeles De trabajo Son de suma Importancia Porque En ello El auditor Respalda Y fundamenta Su informe O dictamen Así como La carta De observaciones Sirven de fuentes De información Posterior Al periodo Perdón Sirven de fuentes De información Posterior Al propio cliente O entidad Auditada A otros auditores Que se puedan Contratar Contratar Para opinar Sobre el trabajo Realizado A las autoridades De entidades Financias Y fiscalizadoras Con ello Se evidencia El trabajo Realizado Su alcance Sus limitaciones Y sus Oportunidades De presentación Puede pasar Ok Clasificación Clasificación De los papeles De trabajo Se acostumbra A clasificar Los papeles De trabajo Desde dos Puntos de vista Número uno Por su uso Papeles De uso Continuo Papeles De uso Temporal Número dos Por su contenido Hoja de trabajo Cédula Sumaria O de resumen Cédula De detalle O descriptiva Cédula Analítica O de comprobación Aunque Aunque En diseños Y contenidos De los papeles De trabajo Son tan variados Como la propia Imaginación Existen En el transcurso De trabajo De auditoría Papeles clave Cuyo contenido Está definido Los dejo Con mi compañero Ok Entonces En ese punto Ahí Elizabeth Y lo demás Fíjense que ahí Le está hablando De los tipos De cédula Verdad Y de los diferentes Reportes De análisis Y ahí Le hace mención Entonces Y lo lleva A ustedes Al tema Que tiene que ver Por ejemplo Para ponerle Dos casos Cuando se trabajó La auditoría Que tiene que ver Con los activos fijos Cuando se hizo La cédula La verdad La parte Que tiene que ver Con la cuenta Por cobrar Por ejemplo Para ponerle Esos dos Nada más Para citarlo Todo eso Que ustedes tienen Ahí es lo que Se le conoce Como papel de trabajo Porque esa es la Evidencia suya Eso usted tiene que Guardarlo De manera digital Y es preferiblemente Que usted lo tenga También impreso Físico Y soportado Ya con el dictamen Final Y los estados Financieros Auditados Y hay sellado Y todo Usted tiene que Archivar todo eso Y tenerlo Por ahí Como referencia Porque Recuerden Que esa información Puede llegar Hasta los tribunales Y usted Se tiene que defender Y usted tiene que Probar Todo el proceso Que usted hizo De que usted no fue Inventar Y que usted hizo Una auditoría Aérea ¿De acuerdo? Entonces Esos son los famosos Papeles de trabajo Del auditor Claro Hay más Hay más Porque tú empleas Un sinnúmero De mecanismos De técnicas De procedimientos Para conllevar La auditoría O llevar a cabo La auditoría Y todas esas evidencias Tú tienes que Tener las manos También La propia evidencia Que son los papeles La documentación Que tiene el cliente Las evidencias Ya sea la factura Cheque Y toda esa cosa Transferencia Todos los documentos Nóminas Todo eso Y los diferentes reportes Algunos de ellos También tú tienes Que tener copias De eso Como evidencia Como evidencia De que Usted realizó Un trabajo Apegado A lo que fue A normas Y procedimientos Y sobre todo A la parte ética Maestro Pero hay un tiempo Límite Para usted Tener Esa Por ejemplo Esos papeles De trabajo Esa evidencia Física ¿Verdad? Sí Claro Claro Por ejemplo Cinco Cinco años Si a los cinco años Ya ninguna Compañía No Son diez Para la sociedad La sociedad La sociedad De comerciales Que es la 479-08 La ley De sociedades Comerciales Establecen que hay que Reguardarlo por diez años Y para Para fin impositivos De impuestos Para el estado La ley 1192 Que es el código Tributario Establece que son tres Ok Perfecto Vamos con el compañero Luis Ok Adelante Profesor Como Como muy bien Decía Ahora nos vamos a basar En los objetivos De los papeles De trabajo Para darle continuidad Al tema Que acabo de exponer Mi compañera Aquí en esta imagen Como podrán ver Algunos de estos Objetivos Se podría decir Que Contribuir a la planificación Y realización De la auditoría Y Constituir la fuente Primordial Para la redacción Del informe Y la evidencia Del trabajo Realizado Por ende Al soporte Y respaldo De las observaciones Conclusiones Y recomendaciones Incluidas En el informe Otros objetivos Principales Y primordiales Que abarcan Dentro de los papeles De trabajo Es que Organizan Y coordinan El examen De auditoría Que se realiza En dicha entidad O empresa A través Y ya que a través De los papeles Se puede revisar Y supervisar El trabajo En terreno De las distintas Etapas De la auditoría Que esta Abarca Otro punto Es De En base Financieros Básicos Que Estos van A componer Lo que es El informe También En base A la opinión De la voz Del auditor Que Basado En la evidencia Sobre El trabajo Planeado Y Que se basa Sobre la revisión De los controles Internos Que estos Se presentan Dentro De la organización O empresa También Tienen como Objetivo Aplicar Informes Especializados En donde Se puede entregar La información Necesaria Para la preparación De informes A la alta Gerencia O administración Tiene como Objetivo Que sirve De guía Para las Auditorías Subsecuentes De los papeles Del trabajo Y Que también Tiene como Objetivo Una evidencia Legal Al usar Los papeles Del trabajo Que se Manifiestan En apoyo De la Afirmación De La realización De la Auditoría De un Modo Profesional Pasé a la Siguiente Página Profesor Profesor Pasé a la Siguiente Página Ahora Les estaré Hablando Sobre Las técnicas De auditoría Que Estas Son Básicamente Los métodos Prácticos De investigación Y las Pruebas De Que aplica El contador Público Que utiliza Para comprobar La Razonabilidad De la Información Financiera La Comprobación Necesaria Para poder Emitir Una Opinión Personal Las técnicas De Auditoría Son También El conjunto De recursos Que se emplea En un Arte O en Una Ciencia Son Pasos Que el Auditor Que el Auditor Tiene Para saber De cómo Se van A aplicar Dichas Auditorías Dentro De la Empresa Y Dar a Conocer El Resultado O Informe En base A los Papeles De Trabajo Que Estos En donde Estos Fueron Aplicados Pasé La Siguiente Profesor Sí Sí También Podemos Mencionar Dentro De las Técnicas De Auditoría La Clasificación Está El Estudio General Que No Es Más Que La Apreciación Y El Juicio De Las Características Generales De La Empresa En base Al Informe Emitido Basado En todas Las Operaciones Que Esta Realiza Conjunta Con los Elementos Magnificat Más Significativos Para El Elaborar El Documento O Papel De Trabajo Está Está El Análisis Que No Es Más Que El Estudio De Todos Los Componentes Y Que Esta Técnica Se Aplica Concretamente Al Estudio De Las Cuentas O Rubros Generados De Los Estados Financieros Está También Lo Que Es La Inspección Que No Es Más Que La Verificación De Las Cosas Materiales A La Que Se Traduyeron Las Operaciones También Mencionamos Lo Que Es La Confirmación Que No Es Más Que La Ratificación Por El Auditor A La Hora De La Realización Del Trabajo Auditado Dentro De La Empresa En Donde Este Da Razonamiento De Ratificando El Hecho Operacional Que La Empresa Ha Tenido Si Ha Sido Negativa O Si Ha Sido Positiva La Investigación Que Es La Recopilación De Datos Mediante A Las Entrevistas O Conversaciones Que Se Realizan Dentro De La Empresa Con 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 La Administración Que Maneja Los Estados Financieros Y Las Funciones Que Esta Opera Las Declaraciones Y Certificaciones Esta Se Basa En La Formalización Técnica De la Anterior O sea La Investigación Y Que Por su Importancia Resulta Es Conveniente Para Las Afirmaciones Recibidas Ya Que Deben Estar Escritas En Algunas Ocasiones Certificadas Por Alguna Autoridad De La Empresa Y La Observación Que Es La Manera De Inspección Que Realiza El Auditor Es Algo Menos Formal Y Se Aplica Generalmente A Las Operaciones Que Realiza La Empresa Para Verificar De Cómo Se Está Realizando La La Práctica Diaria Dentro De La Empresa Pásala Profesor Y Las Pruebas Aleatorias O Selectivas En Esta Las Pruebas Selectivas O Comúnmente También Se Le Llama Muestreo Que Es Un Procedimiento Que Sirve Para Derivar O Sacar Conclusiones Basados En Las Características Del Trabajo Realizado Por El Auditor A La Hora De De Haber Terminado Dicho Trabajo Dentro De La Empresa Y Que Por Medio A Este Proporciona La Información Requerida Basado En Un Informe En Donde Este Será Emitido En Consentimiento Con Las Autoridades De La Empresa Ya Profesor Hasta Aquí Mi Exposición Y Pues Nada Gracias Bien Miren A modo Ya de Resumen Para Concluir Con La Parte De Ustedes Fíjense Ya Hablamos De Lo Que Tiene Que Ver Con La Participación De Marcia ¿Verdad? En El Caso Que Te Compete A Ti Sobre Los Objetivos De Los Papeles De Trabajo Y Basados En La Técnica Es La Diferente Técnicas Fíjense Que Aquí Dentro De Las Diferentes Técnicas Es Un Estudio General Recuerden Que Yo Le Dije En Varias Ocasiones Le Observe De Que Cuando Yo Voy Hace Una Auditoría Lo Primero Que Yo Hago Es Un Análisis De La Empresa Yo No Puedo De Entrada Decir Así Yo Hago Eso No Por Más Profesional Que Usted Sea Y Si Yo Hago Eso Ni Se Venda Como Que Usted Es El Todólogo Eso Es Un Errol Y De Hecho El Código De Ética Del Contador Lo Castiga Lo Castiga De Acuerdo Entonces Que Pasa Con Eso Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Porque De Entrada Si Usted Lo Contrata Una Empresa Para Que Le Ejecute Una Auditoría Usted Lo Primero Que Debe Ese Estudio General Yo Debo Conocer La Empresa Entonces Por eso Le Está Hablando De Inclusive De Análisis El Análisis No Se Basa Solamente En Los Estados Financieros En Las Transacciones En Las Operaciones Financieras El Análisis Se Basa En Que Yo Antes De Analizar Una Partida Auditarla Un Determinado Rubro Rubro Por Ejemplo Yo Voy A Auditar El Área De Efectivo Porque Cuando Se Hizo La Programación De La Auditoría A Mí Me Dijeron Que Yo Voy A Auditar Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Área De Efectivo Y El Efectivo Comprende Todas Las Cuentas Que Maneja La Empresa Incluyendo Todas Las Conciliaciones Y Tengo Que Agarrar Toda Esa Partida Que Ameritan Conciliación Que Son Objeta De Conciliación Entonces Yo Tengo Que Analizar Por Lo Tanto Es Un Deber Mío Como Auditor Yo Hacer Un Levantamiento Como Si Fue Una Especie De Un Cuestionario Para Yo Saber Cuáles Son Los Mecanismos Que La Empresa Emplea Para Hacer La Auditoría La Conciliación De Yo Voy A Llegar A La Conclusión Si En Realidad Esas Fallas Se Debieron A Que Hay Una Ausencia De Controles O Si Lo Controles Están Pero No Se Cumple Entonces Yo Debo Tener Todo Eso Y De Tengo Que Tener También Si Es Necesario Yo Pido Bueno Existe Un Manual De Control Interno Del Efectivo Ven Dame Una Copia De Eso Por Y De Que Tiene Que Tiene Tiene Que Tiene Que Tiene Que Tiene Que Hacer La Revisión De Todo Le Habla De Confirmación Porque Porque La Confirmación Recuerde Que Usted Tiene Por Ejemplo Editando El Efectivo Usted Necesita Que Le Suministre En Estado De Cuenta Bancaria De Cada Una De Esas Cuentas Usted Lo Necesita La Cuenta Bancaria Muestran Que Tuvieron Un Desembolso Por Préstamo Por Línea De Préstamo Todo Eso Yo Necesito Tener Evidencia De Eso Y El Desembolso También La Confirmación Por Ejemplo Estoy En Cuenta Por Cobrar Me Otorgaron Cuenta Por Cobrar O A Karina Le De Cuenta Por Cobrar La Cuenta Por Cobrar Cuando Ella Emplee Todo Su Mecanismo Para Comprobar De Que Eso Esté Correcto Y Esté Bien Ahí Vienen La Confirmación Con Los Clientes Se Redatan Las Cartas De Saldo Con El Cliente Donde La Firma Le Envía Al Cliente Para Que El Cliente Responda De Acuerdo A Como Están Los Libros Entonces Cuando El Cliente Responde Se Va Comparando Lo Que Dice El Cliente Con Los Libros Y Entonces Todas Esas Confirmaciones Son Papeles De Trabajo Suyo De Evidencia Que Usted Realizó El Proceso Ok Todas Declaraciones Certificaciones Por Igual Todo Ese Tipo De Certificaciones Hay Que Pedirla Igualmente Con Los Proveedores Los Proveedores Usted También Tiene Que Emitirle Certificación A Los Proveedores Para Que Ellos Certifiquen De Que Esa Deuda Que Están Esos Pasivos Se Corresponden Y Si No Que Hagan Observaciones Del Por Que Para Entonces En Contabilidad En La Gerencia Decirle Miren De Acuerdo A Lo Que Dice El Proveedor Él Dice Que Él No Debe Eso Debe Nada Más Tanto Vamos A Por Por Ejemplo De Una Cuenta Por Cobrar Ustedes Se Pueden Topetar Con Alguna Partida Se Lleva Anticipo Se Lleva Anticipo Hicieron La Factura Pero Nunca Hicieron El Proceso Internamente La Entrada De Diario La Reclasificación Para Corregir Ese Pago Con La Cuenta Por Cobrar Pero Cuando Usted Va A Auditorio Usted Se Topeta Con Eso Pero A Una Selectiva Que Usted Hizo Por Ejemplo Hay 100 Registro Ahí Y Yo Dije Déjame Coger 30 O 40 Un Rango Resulta Que Dentro De Esos 40 No Vino Donde Está El Marco No Vino En Ese Grupo Entonces Cómo Me Entonces Ahí Cuando Se Hace La Revisión Ah No Es Que Está En El Pasivo Está Como Un Avance Y Se Hizo La Factura Y Nunca Se Reclasificó Entonces Precisamente Ese Es el Trabajo Suyo Ese Es El papel Por Eso En el Caso De La Auditoría La Auditoría Hace Un Papel Y Lo Juega Muy Parecido Con El Tema De La Conciliación Usted Tiene Como Referencia La De Mayo Porque En La De Mayo Quedaron Sin Número De Partidas Conciliatorias Que Se Corrigen Con La De Junio Yo Tengo Que Tener Como Referencia La De Junio La De Mayo Porque En La De Mayo Voy A Tener Mis Saldos Iniciales Voy A Tener Cheques En Tránsito Que Quedaron Allá Y Que Se Pagaron En Junio Voy Sucesivamente Lo Mismo Ocurre Con La Auditoría Yo Tengo Que Tener Como Referencia La Auditoría Del 2019 Porque En 2019 Quedaron Quizá Observaciones Que Yo Se La Hice A La Gerencia En La Carta Tengo Que Ver Si La Gerencia La Corrigió Ahora Bien Ok Entonces Vamos Ahora Por Favor Me Parece Que Le Toca El Turno A Matilde Y Mayra Matilde Y Mayra Profesor La La Diapositiva Está En El Grupo La Diapositiva Está En El Grupo Voy Para Allá Entonces Me Puso Luis Y Marcia Sí Ok Entonces Está En El Grupo Matilde Matilde Si En Dios Matilde 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 Ok Demos Unos Segundos Por favor So B T T I I I ¡Gracias! 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 Buenas noches compañero, Mayra Pineda y Matilde Luciano le estarán explicando sobre los procedimientos de auditoría. Siguiente, profesor. Siguiente. Sí, maestro. Sí. Siguiente, maestro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se ve? La siguiente, maestro. Pero, ¿qué importancia? No, profesor, es que no pasaba la presentación de donde están los nombres, no pasaba. Y que era la primera parte, donde dice los procedimientos. Ok, los procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos, circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a un examen, mediante los cuales el contador público obtiene la base fundamental de su opinión. Este examen es considerado como el control y el seguimiento de la situación económica que se encuentra en una empresa. De esta forma, se conoce la situación de la misma y detecta los procesos fundamentales y saber cómo mejorar y reforzar los puntos importantes del negocio. Siguiente, maestro. Ok. La naturaleza de los procedimientos de auditoría, los diferentes sistemas de organizaciones, control, contabilidad y en general de los detalles de operaciones de los negocios hacen imposible establecer sistemas rígidos de prueba para examen de los estados financieros. Por ello, debe de aplicar un criterio profesional, es decir, cuál es la técnica o procedimiento de auditoría, un conjunto de ellos. Será aplicable a cada caso para obtener la certeza que fundamenta su opinión objetiva profesional. Esto quiere decir que, como sabemos, en la naturaleza de los procedimientos, es imposible establecer un sistema rígido, ya que la prueba de los estados financieros puede ser por criterio profesional o por procedimientos de auditoría. Siguiente, maestro. Los objetivos específicos son comprobar que el sardo y el monto estén de acuerdo con la escritura constitutiva y sus modificaciones, que el régimen legal aplique y los acuerdos a los accionistas y la administración. Y otra es verificar que los conceptos de integridad en el capital contable estén debidamente evaluados. En la importancia de estos, podemos decir que son considerados como un control, un seguimiento de economía que se encuentra en la empresa. Puede ser de forma considerable, de forma considerable, y el control gestional de la empresa puede ayudarnos a evitar que un quebranto de cabeza en referencia a los aspectos legales. Muchas veces podemos estar cometiendo errores que no pueden ser considerados como gables, aún sabiendo que sí los cometemos, lo cual le conlleva a suponer sanciones y murtas. Siguiente, maestro. Antes de leer o detallar esta, esta contiene los procedimientos, unos beneficios que son la información que brinde el auditor, que es la base para tomar las decisiones de inversiones y financiamiento. Y estos procedimientos obligan a la empresa a ordenar y mejorar sus procesos de controles internos, generando eficiencia, operatividad y mejoramiento práctico en la ejecución de operaciones. Las técnicas y procedimientos de auditoría, las técnicas son los métodos prácticos de investigación y pruebas de esta, que son el contador público o penalización, que lo utilizan para informar y comprobar necesariamente las emisiones de su opinión personal. Las técnicas son las herramientas del trabajo, del contador profesional preparado. Siguiente, maestro. La extensión o alcance de los procedimientos de auditoría son relaciones de las transacciones examinadas respecto del total que forman el universo, forman el universo elemento importante. Cual se llevan los requisitos de multiplicidad de partida y similitudes entre ellas. Se recurre al procedimiento de examinar una muestra representativa de las transacciones individuales para derivar el resultado del examen de tal muestra. Una opinión general sobre la partida global, este procedimiento no es exclusivo de la auditoría, sino que tiene aplicaciones en muchas otras disciplinas. En sus características o funciones es analizar y evaluar el proceso desde el principio hasta el final, evaluando los riesgos posibles. Identificar áreas de mejoras, ajustar políticas y procedimientos legales al marco de la empresa, priorizar acciones que omiten a la organización y facilitar a la dirección no solo de la información correcta, sino también de proveer visión sobre determinaciones temáticas para, en particular, que la compañía logre alcanzar los objetivos propuestos. Continuamos, por favor. Continuamos. La oportunidad de los procedimientos de auditoría. La oportunidad de los procedimientos de auditoría. época donde los procedimientos de autoridad se van a aplicar no es indispensable y a veces no es conveniente realizar los procedimientos de auditoría relativo al examen de los estados financieros a la fecha de los estados finales a la fecha de los examen financiero esto obtiene como una desventaja tiene su ventaja y desventaja una de las ventajas es claridad y conformidad a los estados de la empresa identificar y disminuir los riesgos identificar y deshabilitar el control interno puede tener una falta de cooperación por parte de los empleados y falta de tiempo para realizar las siguiente maestro ok aquí comienzo yo entonces matilde sí maestro maestro sí compañero yo continúo entonces con lo que son los procedimientos analíticos dice que los procedimientos analíticos significa evaluación de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones plausible o sea recomendables o recomendado entre los datos financieros y no financieros los procedimientos analíticos también incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones o las relaciones identificadas que sea incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo puede pasar en la auditor investiga dicha diferencia mediante la indagación ante la dirección y la versión de los evidencia de auditoría adecuada relativa a las respuestas. Y la aplicación de los otros procedimientos según sea necesario en función de las circunstancias consideradas. Puede pasar, distinguido. Aquí tenemos lo que son algunas de las características, las cuales las vamos a mencionar, que tenemos la naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos. Entre ellas tenemos que es la información comparable de periodos anteriores, resultados anticipados de la identidad, tal como presupuesto o pronóstico o expectativa del auditor, como una estimación de la depreciación. También tenemos lo que es la información similar de la industria, como una comparación de la proporción de ventas de la identidad a cuentas por cobrar con la industria o con otras entidades de tamaño comparable de la misma industria. También tenemos lo que es los procedimientos analíticos, los cuales son usados para los siguientes fines, que es ayudar a la auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. Como procedimientos antiguos, como su uso puede ser más efectivo o eficiente, que la prueba de detalle para reducir el riesgo de extensión para aseveración específica de los estados financieros. Y como una revelación global de los estados financieros en la etapa de la revisión final de la auditoría. Seguimos con lo que es procedimiento analítico al plantear a la auditoría, está que el auditor debe aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación para ayudar en la comprensión del negocio, identificar áreas de riesgo potencial. Los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. La confianza del auditor en los procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de extensión relativo o aseveraciones específicas de los estados financieros. El auditor ordinariamente averigua con la administración sobre la disponibilidad y confiabilidad de información necesaria para aplicar procedimientos analíticos. También tenemos lo que es el propósito principal de los procedimientos analíticos, es obtener seguridad en la combinación con otras pruebas de auditoría. Dentro de los tipos de procedimientos analíticos, tenemos lo que es el análisis de detención, que es el análisis de los cambios en una cuenta a lo largo del programa. Análisis de razones, es la comparación a lo largo del tiempo de la relación entre cuentas de los estados financieros y datos no financieros. Está lo que es prueba de razonabilidad, que es el análisis de las cuentas entre periodos contables, lo cual implica el desarrollo de un modelo para formar una expectativa basada en datos financieros, también en datos no financieros, o ambos. Dentro de lo que es ventajas y desventajas, en la ventaja tenemos que en los procedimientos analíticos es que se pueden aplicar en todas las etapas de la auditoría para investigar los montos reflejados en los estados financieros y en las relaciones entre esos montos. Ayudan al auditor a ver si hay problemas continuos dentro de la empresa y si los estados financieros del cliente coinciden con lo que el auditor cree que debería hacer después de realizar algún ajuste. Y en desventajas tenemos, debido a que los procedimientos analíticos con frecuencia, tienen que realizarse en cuentas completas antes de haber preparado los estados financieros finales, no se toman en consideración ajustes significativos, que a menudo se realizan en una etapa posterior. Y algunos beneficios están lo que es que la información que brinda una auditoría es la base para la toma de decisiones, inversión y financiamiento. Y que una auditoría obliga a la empresa a ordenar y mejorar sus procesos y controles internos, generando eficiente y mejores prácticas en la ejecución de sus operaciones. una auditoría aumenta la confianza de los accionistas, bancos o entidades financieras, ya que brinda información digna de la situación financiera de una empresa. Y en conclusión, tenemos que los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. Hasta aquí nuestra parte. Muchas gracias, maestra. Ok, gracias, Tim. Bien, entonces teníamos la participación de Mayra y Matilde. Entonces, vamos ahora, por favor, con la persona que siguen. También tengo a Micali y a Robert. Profe, yo se la envié a su WhatsApp personal. Vamos ahí. Robert, sí. Ok, estamos por aquí. Bien, por favor, vamos a trabajar y a ver esta participación. Aquí hay un tema muy importante, por favor, que eso no debe pasar por alto. Los riesgos de auditoría. Vamos adelante, por favor, con Robert y Mical. Sí, buenas noches. Este tema está a cargo de quien le comunica, y Mical Pérez, Robert Montaz. Entonces, ¿puede avanzar la diapositiva, maestro? Como pueden ver, tipo de riesgo, riesgo de auditoría, inherente de control y de detección. Antes de entrar en tema, voy a explicarle primero, para que cuando entran en tema, vayan entendiendo paso a paso de qué vamos a ir hablando. Primero voy a empezar con lo de la definición de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre. Esas vulnerabilidades o amenazas, por separado, pueden no presentar un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo. O sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. El riesgo se refiere a la probabilidad de daño o fracaso bajo determinadas circunstancias. Puede continuar, maestro. Ok. Por eso yo, ¿por qué empecé con la definición de riesgo primero? Porque la auditoría, el riesgo de auditoría, se define como aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada en un informe. Sí, Robert, vamos. Tenemos como ejemplo de ellas, un ejemplo de ese tipo de riesgo puede ser, ¿cómo nosotros podríamos determinar cuáles son los gastos que pueden tener de estructura que permiten el mantenimiento de una organización? Nosotros, como no manejamos ese tipo de información, tenemos que hacer estudios o investigaciones de experticias para poder dar con la real certeza. Entonces, si el auditor no tiene la certeza para poder dar una información, emitir una información correcta, puede, por esto de esta forma puede modificar por completo una opinión en un informe, tanto financiero como operacional, sin tener la información correcta. Otro ejemplo podría ser que el mercado con el que interactúa la empresa, o sea, cómo son esos factores externos que pueden afectar a la empresa, también nosotros tenemos que manejar ese tipo de información a la hora de estar auditando una empresa. Puede continuar, maestro. El riesgo inherente. El riesgo inherente es un tipo de riesgo específico de cada trabajo o proceso. Este tipo de riesgo se encuentra en el ambiente y puede afectar a las diversas categorías de operaciones. El riesgo inherente puede provenir de factores externos o internos y las distintas áreas de la organización deben estar preparadas para minimizar, hay que presten un poco de atención aquí, para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra una eventualidad. La principal fuente de riesgo inherente son los factores externos, como mencioné, las características o políticas que puedan tener las normas de la empresa, sus estrategias y métodos de trabajo, el sistema de control. Existen varios métodos para identificar los riesgos inherentes, incluso programas informáticos específicos, pero básicamente el procedimiento consiste en reunir información actualizada sobre la empresa y los métodos de control para encontrar la fuente de riesgos inherentes. El riesgo inherente son aquellas cosas intrínsecas que se dan en la empresa, que como que se dan en el entorno, que están arraigadas en ella, como que si, por decirlo así, como que si naciera con ella, que no la puede evitar, pero van a suceder en cualquier momento. También clasificar los riesgos inherentes de acuerdo con la actividad. Cabe destacar que el riesgo inherente no puede ser controlado por el auditor, o sea, que no puede ser cambiado por él, o sea, eliminarse, sino que solo puede ser medido por el auditor. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en la actividad de transporte, un riesgo inherente es el accidente, un accidente vial. La empresa no puede evitar que eso suceda, pero puede manejar información para tratar de que no se pueda andar, pero van a suceder. La empresa puede tomar distintas medidas de prevención y como entre esas medidas puede ser como capacitar a los conductores, darle curso intensivo de asuntos viales, y los seguros de la guagua, y seguimiento, por ejemplo, por GPS. Hasta aquí me posiciono esto. La dejo con Mical. Ok, ¿quién entra? Mical. Mical. Yo les estaré hablando sobre el riesgo de control de detección. Ok, dale Mical. El riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea, que pudiera ser de importancia relativa individualmente, o en conjunto con otras, no sea prevenida... Perdón, espérate. Se hace tarde, Mical. Ok, ok. Comienza de nuevo. El riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea, que pudiera ser de importancia relativa individualmente, o en conjunto con otras, no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno. El riesgo de control es el riesgo causado por las limitaciones inherentes a cualquier sistema de contabilidad y de control interno. Es esencial tener en cuenta que el riesgo de control será diferente para las diferentes cuentas, dependiendo de la eficacia de los controles relacionados con cada una. Por ejemplo, si la doble facturación lleva a presentar un valor de ingresos erróneo en el estado de resultado de una compañía, el riesgo de control se presentará cuando el proceso de auditoría interna de la empresa no percate y corrija el saldo errado de las cuentas antes de que los estados financieros sean publicados. Evaluación preliminar del riesgo de control. Una vez que se hayan identificado los controles, las deficiencias importantes, debilidades materiales y los objetivos de auditoría relacionados con las operaciones, el auditor puede evaluar de manera preliminar el riesgo de control al nivel de aseveración para cada saldo de cuenta o clase de transacciones. La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la eficiencia de los sistemas de contabilidad y del control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de la importancia relativa. La evaluación preliminar del riesgo de control para una aseveración del estado financiero debería ser alta a menos que el auditor pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea probable que prevengan o detecten y corregir una presentación errónea de la importancia relativa. Y planee desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación. Cambio. Gracias. 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 ¿Rezgo de detección? Este es la posibilidad de que un auditor no encuentre errores materiales que existen en los estados financieros de una entidad. Estos errores pueden deberse a fraude o error. Los auditores hacen uso de los procedimientos de auditoría para detectar estos errores. Sin embargo, debido a la naturaleza de los procesos de auditoría, siempre se hiciera algún riesgo de detección. Por ejemplo, los auditores a menudo prueban un cierto tipo de transacción de la compañía porque examinar cada transacción no es práctico. Aumentar el tamaño de la muestra puede reducir el riesgo de detección, pero siempre quedará algo de riesgo. El riesgo de detección ocurre cuando un auditor no identifica una representación errónea de importancia relativa en los estados financieros de una empresa. Los auditores deben implementar procedimientos de auditoría correctos para limitar el riesgo de detección. Siempre existirá una cierta cantidad de riesgo de detección, pero el objetivo del auditor es reducir el riesgo de detección lo suficiente para que el riesgo general de auditoría mantenga un nivel aceptable. El riesgo de detección puede alcanzar niveles inaceptable cuando un auditor no implementa los procedimientos de auditoría correctos, implementa los procedimientos correctos incorrectamente o no juzga los resultados correctamente. Es importante que los auditores evalúen primero tanto el control como el riesgo inherente. Luego, asignan el riesgo de detección para llevar el riesgo total de auditoría a un nivel aceptable. Sin embargo, es poco probable que un auditor pueda eliminar por completo el riesgo de detección, simplemente porque la mayoría de los auditores nunca podrán examinar cada transacción que conforme un estado financiero. En cambio, los auditores deberán tratar de mantener el riesgo de detección a un nivel aceptable hasta que menos posiciones. Ok, gracias, Miquel. Bien, fíjense, eso es muy importante, como les decía al principio, los riesgos de auditoría. Tanto riesgo de detención, riesgo inherente, como el riesgo de control en auditoría, por favor. Porque la propia auditoría tiene sus procedimientos, ¿verdad? Tiene sus fórmulas para explicarlo. En el caso de lo que es riesgo de auditoría, ella lo que hace es que es riesgo inherente. Ese riesgo inherente que fue detestado, sobre todo en porcentaje, lo traduce al riesgo de control y también ese resultado de riesgo de control, ella lo traduce al riesgo de detención. Bien. Ok, entonces, vamos con la última parte que tiene que ver ahora. ¿Ustedes le enviaron ya? Sí, al grupo está. Vamos a ver, le enviaron, ya sé, en el que están de manera individual. O es la misma, la misma, profesor. Ah, mi tío, vamos para allá. Ok. Déjenme ponerle aquí, por favor. Ok, entonces tenemos aquí. Vamos a ver, por favor, ya sé. Buenas. Buenas noches, compañeros. Hoy mi compañero Nelkis y yo vamos a hablar acerca de los hallazgos en auditoría, la carta de gerencia, la carta de compromiso y los programas de auditoría. Los hallazgos en auditoría, podemos decir que los hallazgos son algún, son un tipo de información que permite al auditor identificar hechos o circunstancias importantes que pueden incidir en lo que es la gestión o programa de la entidad u organización. Esta, esta se clasifica en dos partes, de conformidad y no conformidad. La de no conformidad, está claro lo que es y lo que implica, pero una conformidad puede ser, puede tener matices que se pueden clasificar en lo que son observaciones y oportunidades, en este caso, de mejoras. Podemos decir que una observación es un tipo de hallazgo, ya que en este existe un, lo que es un cumplimiento que a futuro puede convertirse en un incumplimiento debido a las situaciones a las que se esté enfrentando a las que se esté enfrentando a la empresa en ese momento. Una de oportunidad, también podemos decir que es un, que es un tipo de hallazgo, ya que en él existe un cumplimiento, pero que a pesar, a pesar de ello, se determinaba bajo ciertos criterios, bajo ciertos criterios. Un ejemplo de hallazgo puede ser cuando un auditor, al momento de verificar los registros del contable de una empresa, éste vea alguna cuenta errónea que no debería estar en el registro, pero, obviamente, pueden haber, pueden haber distintos, distintos casos en el cual un auditor, mediante lo que es el hallazgo, puede identificar otros posibles errores, como puede ser malversación de activos, de efectivo, errores físicos, etc. Y, únicamente, esta misma parte es donde, es donde cabe su propia importancia, su propio peso en lo que es la auditoría. Profesor, pase. Profesor, puede pasar. Ya. Profesor, puede pasar. Como el entregable, en este caso, más preciado. Porque, en muchos casos, su importancia incluso puede ser mayor a lo de los estados financieros. La misma puede contener información valiosa de temas fiscales, de temas también, de temas operacionales, y de temas que pueden ser valiosos para la administración. ¿Puede pasar, profesor? Sí. Este es un ejemplo, que no sé si se puede ver bien, en el cual podemos ver lo que es una carta de gerencia. La carta de gerencia debe ser un pequeño documento sencillo, en el cual exprese claramente y sin tanta técnica, lo que realmente quiere decir dicha carta. Esta carta es tan, pero tan básica, en la cual podemos ver, en la cual podemos identificar, mejor dicho, lo que es el día, la fecha, la descripción del documento, quien escribió el documento, si fue un auditor o alguna otra parte. También como la firma de quien realizó ese dicho documento, esa carta. Y también podemos decir que esta es importante también porque, como dije anteriormente, como digo, esta permite que el auditor, o digo, esta permite que el auditor pueda mandar información directamente a lo que es la alta gerencia para que vean el estado de cómo se esté llevando su empresa a cabo en ese dicho momento. Ahora le dejo con mi compañero que va a hablar acerca de la carta de compromiso. Gracias, compañero. Bueno, maestro, como mi compañero ya presentó, le voy a hablar sobre lo que es la carta de compromiso. Ya como su nombre le indica, el compromiso, compromiso entre ambas entidades. Una carta de compromiso es un documento que se elabora para estipular un acuerdo, obligación o compromiso entre dos personas, empresas o instituciones. La redacción de esta carta debe ser clara y concisa. Además de que es muy recomendable que sea breve. No puede ser muy lo que es abundante en material. Es algo breve que detalle todo. Ok, el propósito de esta carta, de esta carta de compromiso, es informar a la entidad auditada sobre la naturaleza del compromiso al precisar la responsabilidad de las partes involucradas, como la aplicación de los reglamentos, directivas, instructivos, etcétera, que figuran en una auditoría. ¿Puede pasar la otra, maestro? ¿Puede pasar, maestro? Espero por usted. ¿Ya? 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 Ahora fue que cambió. Ok. ¿Puede entrar? Sí, le voy a hablar de lo que es el programa de auditoría, o como otros más lo conocen, es el plan o programa de auditoría. Un programa de auditoría es un plan de acción que documenta que los procedimientos... Perdón, maestro. Ok, continúo. Cumple con las regularizaciones del cumplimiento, que quiere decir que están siguiendo un régimen de cumplimiento acorde a lo que tienen ellos. El plan de auditoría está compuesto por algunos elementos que se deben llevar a cabo para poder regirse como un plan de auditoría. Esto empieza por el objetivo de la auditoría. El objetivo de la auditoría es la emisión de un diagnóstico. Tenemos también documentos y criterios de referencia. Tenemos el alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría no es más que la profundidad con que se trata la auditoría. Tenemos también los lugares donde se realizará la auditoría. Fecha, hora y duración de las actividades. Es como te dijo ahorita, maestro. El auditor debe conocer todos los procesos que lleva la empresa, desde el horario de trabajo a todo lo que tenga que ver con ayuda en lo que será una auditoría. También tenemos las responsabilidades y funcionamiento de los miembros del equipo auditor, porque una auditoría, si es una firma externa, usted sabe que la firma es la que está en juego, no es el auditor. Por eso es que un auditor tiene que ser siempre claro y preciso. También tenemos, con los recursos que se planean llevar el programa a cabo. Bueno, maestro, hasta ahí nuestra exposición. Puede pasar a la otra. Muchas gracias. Gracias, entonces, a ustedes. Debo anunciarle, por favor, que para la práctica ya final, yo le voy a colgar mañana la información en la plataforma. Y van a tener una parte de unos casos prácticos que tienen que completar ahí. Está en el canal. Está en el canal, por favor. Entonces. Sí, alguien iba a decir algo, Nelky, creo que era. No, maestro, le dije que ok, cuando dijo que iba a colgar la práctica. Ah, bueno, entonces, vuelvo y le reitero, mañana le voy a colgar la parte práctica final para entregar. Y hay algunos ejercicios de los que le voy a colgar ahí, que están en el canal, por favor. Entonces. Para hacer una pregunta, y en esa práctica, o sea, los ejercicios van a ser en base a los dos temas que usted impartió la semana pasada, ¿no? O sea, que la práctica final, usted está hablando también, que, o sea, va a aplicar ejercicios. Yo me refiero que si van basados en los dos temas que usted dio la semana pasada. O sea, de los activos fijos y la cuenta por cobrar. No. Claro que no. Son otros temas. Ok. Son otros temas, y ahí ustedes lo van a encontrar. Ustedes van a ver casos del tratamiento que se le da, sobre todo en la verificación de la auditoría, a lo que tiene que ver con monedas extranjeras, tanto asivo como activo. Y van a ver cómo se determina el tema de lo que es el ajuste de la prima cambiaria, del diferencial cambiario, como se conoce. Y van a ver unos aspectos más adicionales, por favor. Están van a trabajar. Adjunto de otra cosa que tienen que investigar para entregarlo. Bien, si no hay más inquietudes, por favor, entonces, me reitero a ustedes y desearles que pasen una feliz noche. Y nos vemos entonces en el transcurso de la semana. Bien. Adiós, profesor. Ok, maestro. Siempre. Igual para todos. Mical, Robert. Marcia, cuídate. Adiós, maestro. Gracias. Igual, maestro. Ok. Bye.